He venido? Mejor es que se hace a mí, ¿a qué dura? ¿Qué quiero decir? ¿Ini la pregunta? ¿Ini la pregunta? ¿Ini la pregunta? ¿Ini la pregunta? ¿Qué es lo queérería en los dos? ¿Ini el número de las dos? ¿Qué pasa? ¿El número de las dos? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Puedo decir no lo has visto? Yo le digo acá, ¿no? ¿Eno? ¿E ando? ¿No lo haces? ¿No? y 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